Vengo a la entrevista de trabajo por el puesto de asesor creativo. ¿Hace tanto tiempo que no te veía? José Luis. ¿Conoces a la rara? Por favor no le digas así. Pues creo que no deberías considerar contratable. Sofía, ya te dije que en la oficina no, por favor. Conseguí el trabajo de mis sueños. Además, pude reencontrarme con mi amor de la universidad. Ya te dije que no estés haciendo eso aquí en la oficina, por favor. Para poderlo hacer yo. ¡Sofía! Josuani es mi novia. Por favor, no me haga reír. Quería hablar contigo de lo que pasó hoy con Sofía. Que le dije que éramos novios. Sí sabes que es broma, ¿verdad? ¿Qué te hiciste? Estás hermosa. Perdóname. No puedo lidiar con tu discapacidad, Josuani. Perdón. Perdón. Perdón.